Me pasa muchas veces y me ha pasado muchas veces ¿Eres enamoradita? Si Entiendo, somos así, somos así ¿Qué habrá visto la Penélope? Eso iba a decir yo, se hablaran, se hablaran Esto es lo que me gusta a mi grabaros, nena, lo que no se ve Esto es lo que me gusta a mi grabaros, mira Tú sabes muchas cositas, que yo lo sé Yo sé que la gente sabe cosas Tú también sabes cositas Sí, pero como no se pueden contar Claro Buenos días Benidorm Estoy ya subiendo, subiendo Lo que viene siendo el Primer vlog, espero que lo hayáis visto Que os guste, que os haga sentir Como si estuvierais aquí en Benidorm Mira, muy Querido de esta ciudad Vamos para allá a vivir El segundo día Del Benidorm Fest 2023 Bueno curiosos, pues me dirijo ahora mismo Otra vez, donde se concentra la prensa Para ir todos juntos al Euroclub Y dirás tú, porque a lo mejor hay gente que no sabe Lo que es el Euroclub, el Euroclub es una fiesta Que se monta en aquellos sitios donde se celebra Eurovisión o las preselecciones de Eurovisión Donde van artistas que han Participado en otras preselecciones O en Eurovisión Algunos están en el cartel, otros llegan por sorpresa Y están ahí mezclándose con la gente Entonces, básicamente el día de hoy es fiesta Fiesta, fiesta, mañana es la semifinal 1 A la que tengo muchísimas ganas A ver quién pasa, quién no pasa Si hay drama, si no hay drama Así que bueno, vamos a vivir juntos un segundo día de fiesta Vamos para allá Con frío, como estamos todos aquí Ya se va a pasar un río Se te ha pasado? Y como estás aquí preparada para cantar Que nos vas a cantar? Sí, sí, sí Además vengo con propuesta guitarra y voz Sí Que es una propuesta muy íntima Pero yo creo que a los europeos Nos va a gustar La canción que vas a cantar hoy Es que te enamoraste de una persona Sí Y le escribiste una canción Pues qué bonito es eso Sí, sí, sí La verdad que fue como un plisazo A simple vista O sea, estaba como hablando y tal Y de pronto pensé Hostia me estoy enamorando El click te hizo de Estoy sintiendo algo por esta persona Lo que pasa es que me pasa muchas veces Y me ha pasado muchas veces ¿Eres una moradita? Sí Te entiendo Somos así, somos así Ay, qué frío Esta tarde chica, nena Hombre Arrímate, arrímate ¿Cómo estás, Almo? Pues bien, aquí estamos Pasando un poquito de frío Es que grande Vente para acá Que estamos colándonos el sonido Además es que no llevamos micro Y hoy vamos un poco a la aventura No hemos traído ni triple ¿Tú te crees? Ni lo que tú llevas No Se me ha olvidado Desastre, se me ha olvidado de hecho ¿Qué tal el resumen? Hazme un resumen del día de ayer ¿Qué te pareció? El día de ayer Muchas sensaciones Estaba muy cansada Agotada Seis horas de autobús Muerte y destrucción Llegar a comer Rapidísimo Corriendo Fuimos al encuentro de Fusanocta Increíble Ella, majísima Las camisetas El fanzine Increíble Y luego la verdad es que La ceremonia de apertura Fue un caos Sí, por la lluvia Que calor pasamos Por favor ¿Tú pudiste hablar con mucha gente o no? Bueno, yo como grababa el making of este que hago yo Sí Pues pasaba un poco Porque al final ¿Qué le vas a preguntar que no hayas preguntas? Bueno, vosotros sí, pero... Es que la gente todo el rato la misma pregunta Digo, yo hasta me siento incómoda, nena Ya Yo, eh, yo, yo, yo Hablo por mí No, pues ya te digo, nosotros hicimos un report muy tranqui En plan de... ¿Qué tal los primeros ensayos? Pues sí, ya está Porque al final es que ya habíamos hablado Bueno, y muchos directos Sí, eso siempre A tope con los directos Que a mí el año pasado El año pasado me dabais la vida Allá en mi casa Y digo, ay... Me hacéis sentir allí Oh, qué guay, muchas gracias ¿Y qué te voy a decir? Y luego la fiestecita Que te vi ahí bailar... Pues estuvimos muy poquito rato Porque tuvimos que ir a cena afuera Fuimos a un walk a cena Y luego... Estuvimos esperando un poquito el bus Que nos recogía a las 12 creo que era Ah, sí, sí, sí Y estuvimos hasta entonces bailando un poco Noche entera Noche entera Porque fue la única canción que pusieron ayer Porque la pedían tanto Y al final dijo Toni Oye, no hay favoritismos, eh Simplemente estoy haciendo caso A los fans Le voy a decir a Almu la misma pregunta que hace ella Venga, mújate ¿Cuál es tu favorita? Pues es que estoy en tres barquitos ¿Tres barquitos? Tres barquitos muy claros ¿Cuál? Que son Fusa Nocta, Blanca Paloma y Alice Bond Creo que las tres pueden quedar muy bien en Eurovisión Y me gusta mucho la propuesta que llevan Sí También falta ver los directos Pero creo que... Mañana los veremos Estas tres personas no me van a dejarla Mañana los veremos, así que... Mañana los ensayos Qué fuerte Hoy han tenido ensayos Pero todavía no... O sea, solo con exclusivos RTV Pero mañana lo vemos nosotros Ay... Qué ganas Qué ganas Por favor Mira Lector Mira los de Fórmula TV Por favor El directo que quieres El metaverso Edu, favoritos Mojate Pues yo como ella Yo estoy en el barquito de Fusa Nocta Alice Wonder Pero en Blanca Paloma yo no, fíjate ¿No? Yo no estaba, pero ahora sí ¿Sí? Porque esta tiene información ¿Por qué estás en el barquito? No, 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 porque me he subido Porque es una canción que creo que de primeras no te entra Ajá Pero que luego cuando te entra te gusta Te entra ¿No? Fíjate que yo... Pero todavía no sé si la visualizo en Eurovisión Pero creo que todo puede cambiar con la puesta en escena Si yo tengo que Fusa en directo la voz o lo que sea Pues no esté al nivel que todos esperamos Tengo miedo Creo que a nivel puesta en escena va a ser de las mejores Sí Pero vocalmente vos habrá que verlo Sí Hay que verlo, hay que verlo No sé nada, eh, no la he visto Bueno, tú sabes muchas cositas, que yo lo sé Sé cositas, sé cositas Yo sé que la gente sabe cosas Tú también sabes cositas Sí, pero como no se pueden contar Claro Pero se pueden decir cositas Yo voy soltando cositas Para que vayan reflexionando, claro Sí, por ejemplo, ayer viste algún momentito Que quieras comentar en tu directo también Yo vi cositas Que todavía no están en Twitter ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De la alfombra? Pues yo vi cositas de desplantes y cosas Lo viste porque sé que lo viste Lo vi a Albert, por ejemplo, ¿no? Que ha comentado Esas cositas las vimos Vimos que los bailarines estaban a un lado, esperando, tal Y también lo hemos comentado en nuestros vídeos Que todos los artistas han hablado muy bien De cómo han funcionado sus ensayos en la cámara Porque al final pues quieren quedar bien Pero luego pues cada uno tiene sus eurodramas personales Exacto Que muchas veces yo creo que no es ni culpa De la televisión española ni de ellos Pues hay veces que uno cree que lo lleva muy bien preparado Y a lo mejor no lo lleva tanto Otra, a lo mejor, la televisión española ha fallado Puede ser todo Hay que son mucha gente, muchas coordinaciones, mucho trabajo Sí Pero bueno, poco a poco Poco a poco Poco a poco Hala, pues mi trabajo ya ha acabado con vosotras Esto es lo que me gusta a mí grabaros, nena, lo que no se ve Esto es lo que me gusta a mí grabaros, mira Qué cambio de... Nena, no estás en la ICA Bueno, de momento me apaño Bueno, muy bien De momento Si no te cuais la bruja me la chaqueta Jajajaja Mira que rico De paca nena La bruja de Blair aquí No hombre, la bruja de Blair no Que salga guapa Mira que luz, que buena Iluminadas por la Penélope Has visto Uy ¿Qué habrá visto la Penélope? Eso iba a decir yo, se hablara, se hablara Si hablara Si hablara Tu vienes aquí por... Cuéntame Pues yo a apoyar Pues me se llama Keunan Que yo soy muy mal educado, perdón Que tal, Keunan, Disney Ibérico, La Pepa, todo Gran imitador, gran cómico Y vengo a ver a la amiga y a apoyarle y a vivirlo ¿Cuál le da tu amiga? Hombre, Saron con la Saron Que coincidimos en el Tu cara no me suena Ah El Facebook también Y claro, pues este año todo dividido Y a disfrutarlo Tú vas a mandar mares SMS, por lo que veo Claro, tú vas a votar o no vas a votar a nadie Exactamente, yo voto Yo voto, encima para lo que cuesta yo voto Y tú ya sabes cositas Bueno, no sé Tú sabes cositas Tampoco mucho Igual sabe aquí mi prima más Tu prima, que venga la prima Que pase la prima Saronista Guapailista Saronista Como la Saronelista Que la Saronista vaya costipadita Tenía mojitos A ver si... Es que vaya época Yo he estado malo desde Reyes Bien de gente libre A ver si... A ver qué pasa A mí me gusta mucho aire Es de decir Pero me preocupa el directo Pero yo sé que ella en directo... Exactamente Agoné también Si todo pinta como parece El directo va a ser en fin Cáete para atrás también Sí No sé Que nos diviertan, que nos gusten Exactamente Sobre todo yo que los disfruten Que lo hagan bien Que luego no se sientan en el canal Y fallan Porque luego viene el drama del artista De ay, flagelo, flagelo El eurodrama empieza ya Ya con el Benidorme Si no antes Oye, soy muy majo Muchas gracias Nada Nada, me haces súper bien A ti Nena, hace un frío aquí dentro Que mira, nos hemos venido a esto A ver si todo lleno de maricones nos calientan Porque vamos Que frío No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y alguna persona que la que estaba hablando ahora, de esos mensajes que ponemos así de repente, ¿no? Y postureo. Y postureo a tope. ¿No? ¿Que sois de postureo o no? No digáis que no. Porque es que sí. Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso a las reinas de la primera edición de Benidorm Fest. Azúcar Moreno. Si tienes frío, puedes darle al cajón. Vamos a parar. Pasa y dale al cajón. Buenas noches, chicos, chicas. A ver, estamos un poco frías, pero es normal. Esperar un rato, nos empezamos a quitar cosas. En cuanto a que suene la música. ¿Postureamos un poco? Pues venga, va. A la de baño. Ah, vale. ¿Sigo hablando? Ok, vale. Pues a ver qué os cuento. La tía Koki es muy triste. ¿Cómo? La tía Koki. Mi tita, hace mucho la labor, hace mucho tiempo murió ya, pobre. Oye, encantado de estar aquí. ¿Ya podemos? Ya podemos, ya podemos. Buenas noches a todos. Cuando queráis. Vamos allá. Buenas noches a todos. Vamos. 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 Ya para despedirnos, dice. Espera un momento. Yo me tengo que beber. Vamos. Yo me tengo que beber. Una botella de whisky. Que se llama JV. Que se llama JV. Hay que se llama JV. Hay una botella de whisky. Y una joya de la vez. Oye, gracias. Muchísimas gracias. Vamos. ¡Gracias!